Tenemos una vinculación múltiple, tanto por razones de familias, de migración, de seguridad, y económicas y comerciales. Y los posibles efectos de este cambio mundial profundo, y efectos negativos que pudieran significar para México, estaban a la vista hace mucho tiempo. Y el país, y el liderazgo del país, el presidente de la república y su gobierno, con mucha ineficiencia y ceguera, ni lo vieron, y si lo vieron no lo anticiparon, ni hicieron nada antes para prevenir esto. Creyeron que contraer a Trump y quedar bien con él cuando lo trajeron, con eso iban a arreglar las cosas. Evidentemente, una visión absolutamente chaparra, chata, miope de lo que estaba pasando. Entonces, el gobierno no ha tenido visión de lo que está pasando, no la tuvo antes, parece no tenerla tampoco hoy. No ha tenido liderazgo para anticiparse y para prever y generar políticas y unidad en el país para que esto nos afectara lo menos posible. Y ahora ya, arrollados, con el niño ahogado en el pozo, pues está tratando de convocar a la unidad nacional, pero no pone elementos para alimentar esta unidad nacional. Un discurso de unidad nacional no arregla nada, porque tiene que poseer actos, hechos. Y lo primero que tiene que hacer el gobierno es entender que no se tiene que salvar él y su grupo político en el 18. Lo que tiene que salvar es al país y para eso tiene que poner medios, dejando de hacer tropelías, dejando de seguir impulsando la corrupción entre los grupos políticos del gobierno, de no hacer trampas en las elecciones que vienen, de no usar los programas sociales para que el PRI gane las elecciones. Todo eso es alimentar verdaderamente unidad nacional. Si no lo hace, esas son palabrerías y entonces el país va a sufrir mucho y los mexicanos van a sufrir mucho, porque no tenemos un gobierno a la altura de la situación histórica que está viviendo el mundo y México. Más que pronunciar, entonces, ¿qué debería de hacer? ¿Qué acciones deberían de entender? Pues, presentar un programa de acción económica interna que implique, ahora sí que a urgencia, ya en emergencia, ya en situación crítica, pues las regiones que más van a ser afectadas por varias de las medidas que están por venir. Por ejemplo, si se va a revisar o se va a acabar el Tratado Libre de Convención, hay regiones del país profundamente impactadas por esto, entre otras esta, el Bajío, todo el Corredor Bajío. Entonces, acá debería haber una política ya, políticas, coordinación, para prever niveles de desempleo, cómo se va a sustituir empleo para que las familias que se puedan ver afectadas por esa situación, no, 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 por lo tanto, abrir nuevos mercados, empezar a morir, para ver qué se puede hacer en esta materia. Yo, en materia de migración, prácticamente todo el país se va a estar afectado. Si empiezan a aplicar esta política de deportaciones masivas, el tema va a ser durísimo para muchas familias. ¿Qué programas sociales, programas de solidaridad, entre las diversas instituciones que hay en el país, gubernamentales, privadas, sociales, iglesias, todos en conjunto? ¿Cómo vamos a darle acogida a todos esos mexicanos que van a venir? Todos tenemos un pariente allá, y que de algún día para otro se puedan venir simplemente porque no es un chambaquero. O sea, tiene que ser una red, además de lo que está haciendo en consulados, eso está bien, pero es insuficiente. Luego la parte de remesas, si se van a aplicar las remesas, ¿cuántas familias tienen subsistencia o partes sustantivas de subsistencias con las remesas? Bueno, ¿qué se va a hacer? Todo esto debe estarse haciendo, y debemos estarse haciendo hace mucho tiempo, porque ya se veía. El día de ayer la Organización de Comunidades Exigidos Municipalistas advertía que a México se le veía la noche con el tema Trump, porque el gobierno federal no estaba preparado ni para recibir a los migrantes, ni para una guerra comercial posible con Estados Unidos. ¿Coincide con esta organización? Sí, coincido, es lo que estoy diciendo, con otras palabras, pero estamos diciendo lo mismo. Es decir, no ha habido previsión, no ha habido liderazgo, y como no ha habido liderazgo, no ha habido previsión, anticipación a los acontecimientos, que, vuelvo a decirlo, no son de sorpresa, no vinieron por generación espantánea, esto estaba a la vista, bastaba tener un mínimo de observación inteligente de los acontecimientos mundiales, que están generándose desde hace dos años en el mundo y en Estados Unidos, para empezar a tomar previsiones. Miren, yo escribí un artículo en el diario que escribo, entonces puse, están escuchando, así titulé mi artículo, están escuchando lo que están diciendo en Estados Unidos los políticos, tanto el Trump como los otros precandidatos en la propia Gila de Clinton, están escuchando, señores, ¿y qué están haciendo? Bueno, no han escuchado, estaban en la negación, en el periodo de negación, decir, no hombre, eso no va a pasar. ¿Cómo? Sí. Ahí están las consecuencias, ¿quién paga esto? Los mexicanos, por falta de un... Compañeros secretarios, les pedimos que concluyan...